Y el Director General de Desarrollo Fronterizo dijo que el intercambio comercial con Haití debe beneficiar los pueblos ubicados en la zona de la frontera, donde se realizan los distintos mercados de ventas de productos. Miguel Bejarán elogió los logros alcanzados por la Comisión Binacional Dominico-Haitiana, a partir de los cuales se establecen reglas claras para el comercio entre ambas naciones. Las relaciones dominico-haitianas tienen que seguir siendo armónicas. Creo que ambos países se necesitan. La frontera sigue siendo una zona de cuidado en donde interactuamos ambas naciones. Por tanto, debe seguir siendo una zona de paz, una zona de progreso, en donde no solamente seamos una zona de paso, sino también que ese comercio pueda servirnos a ambas zonas fronterizas para que podamos superar nuestras debilidades como región. Siento que estamos en el buen camino. El titular de Desarrollo Fronterizo ofreció estas declaraciones luego de encabezar una ofrenda floral en el altar de la patria en conmemoración del Mes de la Patria.